Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. Cuando inicié este canal dedicado íntegramente a los temas del misterio, la conspiración y el terror, siempre me han pedido que toque el tema del origen del ser humano y su vinculación con los extraterrestres. Desde que empecé este canal he ido recopilando datos de canales de YouTube, programas de televisión, documentales, podcasts de programas de radio y artículos escritos en blogs y páginas web, tanto de medios oficialistas como de medios independientes. A cada paso que daba me surgían más preguntas y ha sido el intentar dar respuestas a esas preguntas las que me han llevado por un camino, del que creo que otros compañeros de YouTube no han ido, pese a que llevan tocando este tema desde hace ya unos años. Este es el primer vídeo de lo que probablemente sea una trilogía que iré subiendo poco a poco al canal, intercalándola con otros temas, y en este primer capítulo de la saga, El origen del ser humano, vamos a tratar de si es posible que existan civilizaciones extraterrestres tecnológicamente más avanzadas que la nuestra y su vinculación con la creación directa del ser humano. Y ahora seguramente os estaréis preguntando que ¿quién soy yo para hablar de estos temas? Pues simplemente un curioso que tiene preguntas y busca respuestas. A día de hoy podemos afirmar que en la humanidad existen tres creencias sobre el origen del ser humano. La primera es el de la creación divina, creencia que se ha arraigado como dogma en la mentalidad de la humanidad desde el surgimiento de las primeras religiones. La segunda es el de la teoría de la evolución de Darwin, creencia defendida por la rama científica que es la que más extendida se ha vuelto en el mundo occidental, en el mundo que podríamos llamar tecnológico. Sin embargo, la poca consistencia que tiene la creencia de la creación divina y los eslabones perdidos de la cadena evolutiva de los homínidos que hacen dudar de la teoría de la evolución de Darwin está extendiendo como la espuma a través de internet la tercera creencia sobre el origen del ser humano la de que fuimos creados por una raza extraterrestre en concreto, los Anunnaki. Pero a partir de ahora vamos a centrarnos en la existencia de los seres extraterrestres y su vinculación con la creación del ser humano. A la pregunta, ¿existen los extraterrestres? Puedo afirmar rotundamente que sí. No me cabe la menor duda que a lo largo del vasto universo haya estrellas con planetas que alberguen vida desde microbiana a seres más complejos como los que tenemos en nuestro propio planeta. No me cabe la menor duda de que haya civilizaciones tecnológicamente mucho más avanzadas que la nuestra y que incluso estén enviando señales en el espacio al igual que estamos haciendo nosotros en la actualidad. Sin embargo, permitirme que pueda poner en duda que una civilización extraterrestre tecnológicamente mucho más avanzada que la nuestra haya llegado a nuestro planeta desde la antigüedad hasta nuestros días. En la constelación de Lyra a 16.000 años luz de nosotros un lugar invisible a no ser que la veamos con uno de los telescopios más potentes como es el telescopio Kepler catalogado como KIC 5520878 los investigadores de la Universidad de Hawái se han percatado de unos sospechosos parpadeos de una estrella en ciclos regulares de seis horas parecido a un código morse un hecho inédito que a día de hoy no tiene explicación para explicar tal fenómeno. Se especula que es un fenómeno cósmico natural desconocido hasta nuestros días o que esta señal podría ser a causa de la intervención de seres inteligentes con una tecnología mucho más avanzada que la nuestra hasta ser capaces de modular artificialmente las pulsaciones de una estrella utilizando haces de neutrinos de una potencia inimaginable convirtiéndola en un faro capaz de lanzar mensajes a lo largo de la infinidad del universo. ¿Podría ser esto posible? Pues perfectamente, sin embargo esa señal se encuentra a 16.000 años luz es decir, estamos viendo lo que ocurrió hace 16.000 años en aquel lugar y puede que en la actualidad esa estrella ya no haga lo mismo. Esto supone varios problemas. El sistema estelar más cercano al sol es Alpha Centauri y se encuentra a 41,3 billones con B de burro de kilómetros. Es decir, si existiera una tecnología capaz de hacer viajar a una nave espacial a la velocidad de la luz se tardaría más de 4 años en llegar a aquel lugar. Pero ¿qué posibilidades existen de que en Alpha Centauri haya planetas que puedan ser habitables? Y menos aún, posibilidades de que haya una civilización extraterrestre inteligente ¿Que coincida en el tiempo con la nuestra? Al final del vídeo veremos que casi son nulas esas posibilidades. La señal luminosa procedente de la constelación de Lyra ocurrió hace 16.000 años. Si nosotros tuviéramos la tecnología para enviarles una señal de vuelta necesitaríamos otros 16.000 años para que esa señal luminosa llegara al lugar de origen. Es decir, la civilización que originó esa señal en su estrella tardaría 32.000 años en recibir una respuesta por parte de nosotros. Tiempo suficiente como para que incluso la civilización que envió esa señal hoy en día ya ni exista. Si nosotros captamos señales del espacio gracias a los potentes telescopios que de otra manera serían indetectables hasta que nuestra tecnología no avance lo suficiente como para hacer variar el brillo del sol a modo de un faro es imposible que nadie en una galaxia cercana nos detecte. Por lo tanto, de cara a otras civilizaciones inteligentes, de momento somos invisibles en el vasto universo. Si los cálculos matemáticos son complejísimos para llevar una sonda espacial a un planeta cercano de nuestro sistema solar imaginar los cálculos que habría que hacer para enviar cualquier tipo de artefacto a una constelación a años luz del planeta Tierra. Los cálculos resultarían imposibles. Dejando atrás estos problemas, ahora toca responder a la pregunta ¿Es posible que nuestra civilización coincida en espacio y tiempo con una civilización extraterrestre? Nuestra era espacial como civilización tiene tan solo 58 años de antigüedad ya que en 1957 la Unión Soviética logra lanzar el primer artefacto al espacio con el Plan Espacial Sputnik 58 años que no son absolutamente nada comparada con la cronología del universo que data de unos 12.000 millones de años aproximadamente. Por lo tanto, que una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada coincida con la nuestra aunque tenga miles de años más de evolución es técnicamente imposible porque que son miles de años en una cronología de miles de millones de años como la del universo es como un grano de arena en el desierto del Sahara. Cambiando de tema, vivimos en la era digital donde toda la información es digitalizada por los gobiernos Todos los días hay ataques informáticos de unos gobiernos a otros de hackers particulares, ya sean de activistas u organizaciones mafiosas, a gobiernos y todos los secretos se acaban sabiendo y filtrando a la opinión pública debido a estos ataques se filtran hasta los más insignificantes correos electrónicos que líderes políticos mandan a otras personas. Esta es una de las principales razones por las cuales un gobierno no podría guardar el secreto del fenómeno OVNI y de un posible contacto con una civilización extraterrestre. Por último y para finalizar este primer capítulo y dejar clara la respuesta de si el origen del ser humano tiene un origen extraterrestre, quiero centrarme en la figura de Jacques Vallier un astrónomo y experto en informática de origen francés nacido en 1939 Estamos hablando de una figura muy influyente en Silicon Valley que es donde residen las empresas más poderosas del mundo en internet A este científico siempre le ha interesado la ufología sin embargo todas las organizaciones ufológicas siempre le han dado la espalda Entre los años 60 y 70 Jacques Vallier afirmaba que el fenómeno OVNI era tan solo una reinterpretación de los seres mitológicos de la antigüedad y que detrás de todo esto había servicios de inteligencia militares interesados en arraigar esas creencias en la opinión pública para encubrir pruebas de avances militares Esto lo desarrolló en un libro llamado Mensajero de la Decepción y también escribió otro libro titulado El Colegio Invisible donde plantea que la ufología era el nuevo sistema de control sobre la población Sin embargo su mejor trabajo lo recogió en el libro llamado Pasaporte a Magonia donde vincula el origen del mito de los platillos volantes con el de los seres sobrenaturales o las apariciones religiosas Sin nada más que añadir las conclusiones a las que puedo llegar tras este pequeño recorrido es que perfectamente pueden existir civilizaciones extraterrestres tecnológicamente más avanzadas que la nuestra capaces de modificar incluso hasta el brillo de las estrellas Sin embargo aunque esas señales las estén emitiendo a día de hoy nosotros como civilización tardaríamos miles de años en poder percibirlas por las vastas distancias que tiene el universo Sin embargo otro tema es que esas civilizaciones coincidan en el espacio y el tiempo con nosotros que como hemos visto es casi imposible por no decir completamente imposible por lo tanto el movimiento actual de hacernos creer que los seres extraterrestres llamados Anunnaki son los creadores del ser humano puede ser el nacimiento de un nuevo método de control que tras el paso de varias generaciones se arraiga en nuestra realidad como un dogma para averiguarlo si queréis os espero en el siguiente capítulo de la saga El origen del ser humano Chao El origen del ser humano 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 El origen del ser humano